Con ansia esperamos el fin de semana Activo y listo pa' hacer cosas malas Con eso yo agarro y le meto más ganas Pa' comprar botella lo que sobra es plata Me gusta cuando se pone rebalosa La veo en el PRI y se prende la cosa Siempre compramos un poquito de WIC Qué fácil, tú sabes, nos pone happy PRI, y una foto pa'l PRI Y una foto pa'l PRI, pa'l PRI, pa'l PRI, pa'l PRI, pa'l PRI A ella le gusta mi DIC A ella le gusta mi DIC A ella le gusta mi DIC, mi DIC, mi DIC, mi DIC, mi DIC Me lo pide completo, me lo pide completo Me lo pide completo, me lo pide completo Una foto pa'l PRI Le gusta mi DIC, me lo pide completo Paredes una loca y no tiene freno Me tiene babiando, te das un buen tiempo Y ella lo sabe, pero no cree en cuento Yo tengo ganita, le pido una foto Pa' verla completa hasta volverme loco Yo quiero besar y morder ese toto Hasta que ella me diga, no lo deje roto Yo tengo el antojo de dejarlo roto Cuando ella me manda todita la foto Me dice, cuidado, no quiero alboroto O sea, es decir, no difundas la foto Me encanta treparse en la cama conmigo Que no hayan testigos Se hace la loca cuando hay amigos Estamos siempre activos Prip, una foto pa'l prip Una foto pa'l prip, pa'l prip, pa'l prip, pa'l prip A ella le gusta mi dick A ella le gusta mi dick A ella le gusta mi dick, mi dick, mi dick, mi dick, mi dick Me lo pide completo, ay 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 En la G si le pongo la wig Ella le gusta mi dick Siempre andamos por ahí Gastando verde sin dormir En la G si le pongo la wig Ella le gusta mi dick Siempre andamos por ahí Gastando verde sin dormir Pero por qué me trata así Si tú sabes que soy así Si tú sabes que soy así Así, 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 así Pri Y una foto pa'l pri Y una foto pa'l pri, pa'l pri, pa'l pri, pa'l pri A ella le gusta mi dick A ella le gusta mi dick A ella le gusta mi dick Mi dick, mi dick, mi dick, mi dick Ella me manda y luego se toca Yo lo que cargo es tremenda nota Con Juan Pirre Alma sabemos la cosa Y con Garbil González le metemos todas En estos tiempos no esperes flores En estos tiempos se pasa nudez Si tú te pones con la ridicule Yo llamo a Cristina y después a Isabel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!